El dios Enki es uno de los seres más poderosos de la mitología sumeria. Nació de la inesperada unión entre el dios Anu y la diosa Nanmu, pues a pesar de que Anu tenía como esposa a la diosa Ki, éste mantuvo una relación impura. Enki en cuanto nació se convirtió en el dios de la sabiduría, la magia, la tierra, y con el tiempo gobernó Eridu y conformó la tríada de los grandes dioses junto al dios Anu, su padre, y junto al dios Enlil, su hermano. Durante miles de años, el hermano de Enki fue el soberano del universo y se posicionó como el dios supremo de todo el cosmos. Pues tenía en su poder las temidas y codiciadas tablillas del destino, dicho artefacto tenía la facultad de otorgar el poder de soberanía absoluta a quien las poseyera, por lo que estando en el poder de Enlil, éste se convirtió permanentemente en el gobernante de todo el universo. En el inicio, los dioses menores servían a los deseos de los demás dioses. Estos trabajaban arduamente por satisfacer a sus superiores a quienes no les importaba la carga que éstos llevaban, por lo que siempre estaban cansados de todos los trabajos tan pesados que realizaban, para mantener viva la creación y a todos los dioses. Con el tiempo, muchos dioses presentaron inconformidades con las funciones delegadas a los dioses menores, por lo que empezaron a crear reuniones secretas en donde exponían sus quejas con el fin de construir un plan, para librarse de toda la carga insoportable que los dioses superiores ponían sobre ellos. Muchos dioses se empezaron a unir a la causa, y dentro de una de las reuniones nació la idea de crear al descendiente del dios, crear al hombre, para que así al fin éstos sean quienes sirvan a los dioses. Con aquella idea, los higiguis se dirigieron a todos los templos de los dioses superiores y se dieron pequeños disturbios, exigiéndose han escuchado sus reclamos, pues ya no deseaban servir a los dioses, ya que los trabajos que ejecutaban eran demasiado difíciles y no recibían el reconocimiento debido. El dios Enki escuchó lo que se murmuraba por los templos acerca de la rebelión de los dioses, pero pensó que no era su asunto, pues Enlil aún no convocaba a una asamblea de dioses, por lo que creyó que pronto se disiparía. Sin embargo, un día los dioses menores fueron en busca de Enki, pues estaban desesperados y deseaban conseguir su ayuda, ya que habían sido amenazados de muerte por el gran dios Apsu, dios del agua dulce. Los pequeños dioses le contaron a Enki que mientras realizaban sus protestas, uno de los dioses primordiales se molestó subiendo con gran furia a la superficie. Les dijo que regresaran a sus labores de inmediato y si es que no lo hacían serían castigados con la destrucción, por lo que les había recomendado regresar en silencio a su trabajo. Así los dioses menores se aterraron al escuchar las palabras del gran dios Apsu, pues sabían que él era demasiado fuerte y que ni siquiera entre todos ellos eran capaces de enfrentarse al dios, pues no lograrían vencerlo. De este modo decidieron ir en busca del dios Enki, que era conocido por tener el don de ayudar a los demás, por lo que pensaron que el sabio dios los ayudaría a pesar de ser uno de los dioses primordiales y el hermano del soberano del cosmos. Enki escuchó con atención todo lo dicho por los Igigi y aceptó ayudarlos, pues él sabía muy bien que podía enfrentarse a cualquier dios, pues sus poderes eran similares. Así Enki emprendió un viaje hasta las profundidades para buscar al dios Apsu y ponerlo en su lugar. En cuanto llegó a lo más profundo del gran río en donde vivía Apsu, lo enfrentó y una gran contienda se armó entre los grandes dioses. Los hechizos del dios Enki atraparon al dios Apsu y quedó profundamente dormido, pues aquel hechizo lo había inducido a un sueño eterno del que no despertaría jamás. Lo que hizo que el dios no vuelva a intervenir en las revueltas. Apsu sería un peligro para los rebeldes, por lo que los dioses menores tuvieron valentía para confrontar a la asamblea de dioses en las puertas del templo, de Enlil, cuando se confirmó su muerte. Los dioses menores habían reunido a varios dioses grandes quienes los apoyaban, y como era de esperarse Enki también se unió, pues él pensaba en ayudar a sus compañeros y a pesar de ser un gran dios, él deseaba la creación de un descendiente y la igualdad de los dioses en el cosmos. Así, Enki formó parte de los dioses que estaban a favor de la creación del hombre y en contra de su hermano, alentó a estos en su gran rebelión y les dio su total apoyo para reclamar sus derechos con furia ante el gran dios Enlil. Sin embargo, la consorte del dios Apsu subiría para cumplir con los deseos de su esposo de destruir la creación. Tiamat esposa de Apsu, diosa del agua salada, salió a reprender a los dioses menores por su rebeldía, y les dijo que si no regresaban a sus labores serían los causantes de la destrucción del mundo. Nuevamente, los sirvientes del cosmos estaban atemorizados, pues su vida estaba en juego y esta vez era mucho peor, por lo que decidieron buscar la ayuda del dios Enki, quien les ofreció su apoyo absoluto. Los higigi temerosos y muy irritados le dijeron a Enki que Tiamat iba a destruir la creación y que nada podía detenerla, pues su furia era incontrolable y estaba tan decidida a destruir todo por la rebeldía de los sirvientes, y sobre todo, por el hechizo que Enki lanzó sobre su esposo. Enki se apiadó y aceptó ayudarlos nuevamente, pero la diosa estaba tan furiosa que ni siquiera él era capaz de enfrentarse a la temida Tiamat, pues su poder en ese momento era descomunal y desenfrenado. Por lo que Enki buscó la ayuda de su hermano Enlil a pesar de que sabía que estaba en contra de las peticiones de los dioses menores, sabía que no permitiría que la creación sea destruida por Tiamat. Así fue a buscarlo en su templo, y le dijo, Tiamat amenaza con destruir la creación y tomar el poder del cosmos, necesitamos que tú intervengas para detener su furia. Enlil mirándolo fijamente le respondió, aceptaré ayudar únicamente si después de hacerlo, me reconocen como el rey de todos los dioses. Enki desesperado aceptó la condición del dios y de inmediato lo llevó hasta donde estaba Tiamat. La diosa Tiamat estaba fuera de control, su ira era tan grande que entre los dioses la zozobra era inevitable, pues Tiamat era muy temida en su panteón. Enlil llegó a enfrentar a la diosa quien de inmediato empezó a atacarlo. Una gran batalla se había desencadenado en el universo, pues Tiamat reclamaba la vida de su amado esposo, y estaba decidida a tomar el trono de Enlil. Enlil y Tiamat lucharon con gran fervor, demostrando sus poderosos dones, sin embargo, Enlil fue más astuto y veloz que la diosa, y en segundos tomó sus flechas de viento y disparó con furia en el pecho de Tiamat, asesinándola al instante. Así el gran dios Enlil había salvado al mundo y a sus súbditos. Por un breve instante en los cielos se celebró la victoria de Enlil, y fue coronado como el rey de todos los dioses y eterno soberano. Sin embargo, aún estaba vigente el gran problema del oficio de los Iguigi, pues estos rechazaban los designios de Enlil de continuar manteniendo el orden de la tierra, y exigían la creación del hombre. Durante varios años, Enlil ignoró las protestas de los Iguigi, pues no estaba de acuerdo con la creación de un descendiente inferior a los dioses y a los Iguigi. Sin embargo, las revueltas y disturbios en la puerta de su templo eran incontrolables, y cada día eran más, por lo que Enlil temió por la furia de los Iguigi. Pero mandó a amenazarlos para que continuaran trabajando. Los dioses menores suplicaban y llamaban al dios Enki para que sean salvados, pues él había ofrecido su protección y amparo, aunque gritaran con todas sus fuerzas. Sus quejidos no eran escuchados por Enki, pues él yacía en el cielo en un profundo sueño. Enki estaba profundamente dormido, y el sueño que había atrapado al dios era tan pesado que no había forma de despertarlo. Al escuchar los gritos de desesperación de los Iguigi, Namu, la madre de Enki, fue a buscarlo para pedirle que ayudara a los dioses. En cuanto llegó al aposento de su hijo lo vio acostado y profundamente dormido, intentó despertarlo, pero no tuvo éxito, pues Enki estaba totalmente inconsciente. Namu no se dio por vencida, pues los quejidos de los Iguigi eran tan grandes que no podía soportar escuchar su dolor. Así como su último intento se acercó hasta el oído de Enki y le susurró, hijo mío despierta ya de tu sueño profundo y haz lo más sensato. Ayuda a los Iguigi a moldear al descendiente para que así cese su llanto. Cuando Namu se levantó para retornar a su palacio, Enki empezó a moverse y poco a poco iba despertando de su largo letargo, pues las palabras de su madre habían retumbado en lo más profundo de su ser, por lo que tuvo la fuerza de levantarse. Así Enki corrió a buscar a los Iguigi para aconsejarles en lo que debían hacer, para de esta manera al fin obtener su libertad. Enki tomó el liderazgo de los dioses menores y les dijo que debían ser fuertes, pues ahora los disturbios y protestas debían ser más amenazantes, para que de este modo Enlil se sienta amedrentado y no tenga más salida que acceder en sus peticiones. Cada día los disturbios eran mayores, y los grandes dioses empezaron a sentir molestias por el gran alboroto que estaban armando los Iguigi, por lo que cada día los reclamos al dios Enlil eran más frecuentes y alarmantes. El rey se sintió acorralado, de esta forma decidió reunir a todos los dioses y llegar a un acuerdo que solucione el problema. Enki estaba totalmente de acuerdo con la propuesta de los dioses menores, en la reunión de los grandes dioses convenció a todos, incluido a Enlil, de crear a los sirvientes de los dioses, pues dijo que así ya no se preocuparían de revueltas futuras que desestabilicen el universo, y sobre todo del arduo trabajo por mantener la creación. Enlil aceptó la propuesta de su hermano Enki y le dijo que sea él quien se encargue de la creación del hombre a imagen y semejanza de los dioses. Enki junto a otros dioses empezaron a planear el origen de los nuevos sirvientes, y así Enki dijo que el nuevo descendiente debía ser hecho de arcilla fértil del Apsu, mezclada con sangre. Todos estaban de acuerdo, los dioses menores estaban emocionados y se sentían triunfantes con los nuevos sirvientes del cosmos, y propusieron que se sacrificara al dios Kingu, segundo consorte de Tiamat, para que así sea utilizada su sangre para moldear al hombre. Enki estaba indeciso sobre la propuesta de los Igigi, pues no estaba muy de acuerdo con sacrificar a Kingu. Sin embargo, los dioses menores terminaron convenciendo a Enki de que sacrificar a Kingu era la mejor opción para la llegada de los nuevos descendientes. Enki empezó a trabajar para dar vida a los primeros humanos, junto a las diosas. Namu y Ninma comenzó a moldear al primer hombre quien después de ser formado cobró vida, y lo llamaron Adapa. Luego la diosa Ninma tomó al humano y le asignó tareas, pues habían quedado en que cada humano tendrían un destino y una tarea específica en la tierra, y así lo enviaron para que empezara a trabajar. Así continuaron con varios humanos más, y veían como de inmediato los nuevos sirvientes de los dioses trabajaban sin importar nada, solo obedecían sus órdenes. De esta forma, los dioses que intervinieron en la creación de los nuevos servidores. Celebraron su éxito con grandes banquetes y mucho alcohol. Mientras moldeaban a los humanos bebían cerveza sin parar, y terminaron embriagándose terriblemente, pues ya ni siquiera lograban mantenerse despiertos. Sin embargo, en medio de la fiesta, Enki propuso a Ninma a continuar esculpiendo a los sirvientes. Pero esta vez serían con una condición a manera de juego. El dios le dijo a Ninma que uno debía crear más seres humanos, mientras que el otro debía asignarle las tareas y su destino, y así quien se equivoque primero deberá cumplir con un castigo. Ninma totalmente ebria aceptó el reto y le dijo, te aseguro que la forma del cuerpo del hombre que haga decidirá su destino. Si tiene buen cuerpo, su destino será bueno, pero si tiene un mal cuerpo será, sin duda, un mal destino. Al escuchar el pensamiento de la diosa, Enki responde, contrarrestaré el destino que según tú le otorgues, al moldear su cuerpo y les daré relevancia. Así Ninma tomó la mezcla de arcilla y sangre que Enki había preparado y empezó a moldear humanos deformes y espantosos. Muchos cuerpos estaban incompletos y sus carencias físicas eran impactantes. Ninma con la esperanza de que Enki errara, sonreía cada vez que moldeaba a los hombres deformes. Sin embargo, para su sorpresa en cuanto entregó a los humanos con el cuerpo espantoso a Enki, el dios los tomó con serenidad y alegría. Enki empezó a asignar las tareas a cada uno de los humanos deformes que había esculpido Ninma, y les dio un puesto con gran relevancia e importancia, con grandes dones que sobresalieran en la tierra, y así logren ser exitosos. El dios encontró una tarea para cada uno de los hombres, pues a pesar de ser incompletos encontró una misión específica que podían cumplir. Yo tomé tus deformes y les di con que ganarse el pan, así pues, les busqué un buen destino, es tu turno ahora, dijo Enki mirando con firmeza a Ninma. Enki tomó la mezcla divina de barro para moldear a varios seres humanos incompletos y deformes, los agrupó, y en cuanto terminó fue entregando uno a uno a la diosa Ninma para que les asignara oficio. Para Ninma era muy difícil determinar las tareas de los hombres de mal cuerpo, pues ella pensaba que su destino debía ser igual de malo que su aspecto, sin embargo, logró asignar las tareas tal como Enki lo había hecho. Así el dios Enki tomó al último humano que había creado y se lo entregó a la diosa Ninma. Este último hombre era muy pequeño y no podía valerse por sí mismo, pues no hablaba, no caminaba y hacía sus necesidades sobre él mismo. Ninma en cuanto lo vio no supo qué hacer, no sabía qué actividad debía entregarle a esa pequeña criatura. Pasaban horas y horas y la diosa no lograba pensar en las tareas de aquel hombrecito, por lo que sin más que hacer se rindió. Le dijo a Enki que no podía asignarle su destino al pequeño sirviente, pues era demasiado inútil y pequeño, por lo que prefería recibir la penitencia. Así Enki le dijo a Ninma que, como penitencia del juego, debía llevarse al sirviente y ser ella quien lo cuide y le enseñe a ser igual que los dioses. Ninma con disgusto aceptó la decisión de Enki, pues en el inicio había aceptado todas las reglas del juego. La diosa se llevó al humano deforme a su palacio y lo cuidó y crió como a un hijo. Así esta criatura se convertiría en el primer bebé humano de la tierra, pues hasta ese momento todos los sirvientes fueron hechos a imagen y semejanza adulta de los dioses. Pasó el tiempo y los nuevos trabajadores de los dioses se cansaban con rapidez en los campos, por lo que Enki y Ninma cada vez debían moldear a más humanos. Pero para los dioses el trabajo era demasiado agotador, por lo que un día pensaron en la manera en la que ya no tuvieran que esculpir más arcilla, pues ahora los nuevos humanos estarían dotados de la capacidad de multiplicarse para que así su población crezca constantemente. Enki supuso que la idea de que los seres humanos sean quienes decidan sobre la población le pareció muy buena, pues ya no debía moldear a los nuevos habitantes. Pasaron muchos años y los habitantes en la tierra habían aumentado de manera exorbitante. El ruido de la población humana eran tan fuerte que se asimilaba a un espantoso estruendo funesto que nunca cesaba. Enlil notó el terrible ruido que nacía desde la tierra y empezó a enfurecer, pues por las noches, cuando se disponía a descansar y dormir, no lograba conciliar el sueño, pues el bullicio era tremendo que despertaba al dios constantemente durante la noche. Enlil había advertido a los demás dioses sobre el alboroto en la tierra y dijo que no permitiría que los hombres arruinen su descanso y que si el ruido continuaba exterminaría a los humanos. Enlil como rey de los dioses tenía la potestad de mandar e influir sobre ellos, pero los demás dioses esta vez estaban de acuerdo con sus designios y quejas, pues ellos también estaban demasiado molestos con el ruido de los humanos, por lo que todos en la asamblea de dioses apoyaron a Enlil. Enki por su parte no estaba de acuerdo con la decisión de su hermano, por lo que se mantuvo muy pendiente de las futuras decisiones que tomaría su Enlil. La advertencia de Enlil fue ignorada, los ruidos y alborotos en la tierra continuaron y el rey de los dioses seguía sin poder descansar, por lo que lleno de furia ordenó enviar a la tierra una gran plaga que acabara con todos los humanos. La peste llegó a la tierra y nadie podía huir del cruel castigo del dios y miles de personas morían cada hora. Los llantos de dolor eran desgarradores, pues el sufrimiento en la tierra era tenaz. Atrasis, un hombre sabio, suplicó con gran fuerza al dios Enki para que lo ayudara a salvar a la humanidad de la funesta surrupu que estaba azotando a la tierra. Enki no dudó en ayudar al noble hombre, pues él demostraba ser un hombre justo y puro. Además, Enki deseaba acabar con el reinado de su hermano Enlil, pues estaba lleno de envidia por el lugar que ocupaba Enlil en el universo. Así, Enki aconsejó a Atrasis lo que debía hacer para salvarse y así terminar con la plaga en la tierra. Atrasis debía decir a su pueblo que todas las oraciones que hagan debían ser dirigidas a Nantar, dios de las plagas, y que así se avergonzaría y levantaría la plaga. Tal como dijo Enki, en poco tiempo la pestilencia en la tierra terminó. Sin embargo, miles de humanos habían muerto, la tierra estaba casi inerte y sus murmullos eran silenciosos en los cielos, por lo que Enlil al ver lo que hizo su hermano no dijo nada, pues ya lograba conciliar el sueño. Con el tiempo la historia se repitió y Enlil lleno de furia decidió exterminar a la humanidad definitivamente, pues el ruido de los hombres en la tierra era ensordecedor. El estruendo era tan terrible que ya ni siquiera podía estar en paz en su palacio. Esta vez sin consultar a nadie fue hasta el dios Haddad, dios de las tormentas y las lluvias, y le ordenó retirar las lluvias de la faz de la tierra para que así la sequía y la hambruna sean las causantes de la muerte de los seres humanos. Esta vez Enlil estaba feliz, pues estaba muy pendiente de lo que sucedía en la tierra. Miles de personas morían de hambre, las sequías eran devastadoras y terminaban con todo a su paso. Muy pocos hombres quedaban en la tierra, por lo que Enlil pensó que al fin su plan había funcionado. En el descuido de su hermano Enlil, Atraasí sacudió nuevamente hasta Enki por ayuda, y el dios le recomendó hacer lo mismo que en el pasado y la humanidad sería salvada. Nuevamente, Enki salvó a la humanidad en contra de su hermano, e igual que en el pasado, las muertes cesaron y Enlil logró descansar en los cielos, pues ya no se escuchaba el ruido de los hombres. Pero cuando apenas habían pasado cerca de mil años, nuevamente el ruido de la humanidad incomodó Enlil, y esta vez su furia era terrible, pues el ruido era peor que nunca, el alboroto de los hombres en era incontrolable. Por lo en esta ocasión Enlil estaba decidido a acabar con la humanidad, y esta vez no dejaría que nadie se interpusiera ante sus designios para encontrar la paz. Así convocó a todos los dioses en su templo para informarles sobre sus nuevas decisiones. Una vez la asamblea de los dioses escuchó las palabras llenas de ira del dios, no tuvieron más opción que cumplir sus órdenes. Enlil dijo a todos los dioses que privaría de todas las fuentes de vida a los humanos para que así al fin se extinguiera, y designó una parte de la tierra a un dios en específico para ser su guardián, y así no permitir el paso de los hombres hasta sus recursos. De esta manera, Enlil le dijo al dios Anu y al dios Hadad que resguardaran los cielos, y que no permitieran que las lluvias toquen la tierra, a Enki le dijo que debía ser el guardián de las aguas, y debía hacer lo mismo que Anu y Hadad, y por último dijo que él mismo sería quien resguarde la tierra con furia. En ese momento, los dioses tomaron su lugar ordenado por Enlil, y comenzaron a privar a los hombres de los regalos de la naturaleza. Enki estaba furioso por el actuar de su hermano y a escondidas de Enlil. Antes de que la gran catástrofe llegara a la tierra, Enki fue hasta Atrasis para comunicarle lo que estaba por suceder y le dijo que guardara muchas provisiones para los duros años venideros. Enlil desde su trono verificaba que los demás dioses hicieran su trabajo, y estaba a la espera de que al fin los hombres desaparecieran para siempre. Pasaron un par de años y al fin las muertes llegaron a la creación. La hambruna era fatal y el sufrimiento se apoderó de la tierra, pues ni siquiera Enki podía ayudar, pues Enlil estaba muy pendiente de todos sus actos. Sin embargo, en un descuido del dios, mientras descansaba, Enki envió mucho pescado para que así logren sobrevivir los hombres, les ayudaba a conseguir alimento y agua, y así no morir. Por un tiempo las muertes cesaron y los hombres habían incrementado su número, por lo que Enlil estaba muy confundido, pues ya era hora que la humanidad se extinguiera. Muy preocupado y furioso fue a escondidas a supervisar a cada uno de los dioses para ver quién era el qué. Estaba faltando a su autoridad y ayudando a las personas. Cuando Enlil se asomó discretamente vio que Anu y Adab cumplían sus órdenes a cabalidad, por lo que los descartó de inmediato, mientras que cuando se asomó a verificar el trabajo de su hermano Enki vio como éste enviaba provisiones a la población para calmar su hambre y sufrimiento, por lo que de inmediato estalló de furia y se lanzó sobre su hermano para enfrentarlo por la grave falta que había cometido. Enki trató de defenderse, sin embargo, la ira de Enlil era devastadora, por lo que aceptó sus faltas hacia Enlil. El enojo de Enlil era incontrolable, pues lo que más deseaba era terminar con el espantoso ruido de los humanos, y su hermano lo había desobedecido. Así Enlil le dijo a Enki que por su rebeldía debía cumplir con un terrible castigo. Tú serás quien acabe con los humanos, esta vez con tus propias manos. Tú desatarás sobre la tierra un gran diluvio que acabará con todo lo vivo en el mundo, y al fin tendré paz, dijo Enlil. Enki temblando recibió con disgusto su castigo, pero antes de enviar la gran inundación a la tierra buscó a Atrasis para advertirle de todo lo que sucedería con la humanidad. Construirás una gran embarcación en donde guardarás mucha comida y subirás bestias, pues tú serás quien marcará un nuevo comienzo en la humanidad. En poco tiempo se desatará en la tierra un gran diluvio que acabará con todo lo vivo, y por ello tú deberás hacer lo que te digo para que así salves al hombre, dijo Enki a Atrasis. Atrasis fue con su esposa, le contó todo lo que le había dicho el dios Enki y de inmediato empezaron a construir el navío que lo salvaría. Del gran castigo divino, Atrasis guardó tanto alimento como pudo, y se preparó para esperar la gran inundación. En los cielos, Enlil le dio la orden a su hermano Enki de soltar las aguas y así en poco tiempo el gran diluvio arrasó con todo. Enlil estaba satisfecho con lo sucedido y decidió ir a festejar en el templo con un gran festín. Pasaron los días, y Enlil se asomó a la tierra para ver cómo descendían la inundación, y en cuanto se apareció vio una embarcación navegar las salvajes aguas. Se acercó para mirar más de cerca y estar seguro de que se trataba, y en cuanto estuvo allí, vio cómo Atrasis y su esposa estaban vivos. De inmediato la furia se apoderó del rey y en segundos fue en busca de su hermano, pues Enki era el único dios que pudo haber ayudado a los hombres. Enlil retó a su hermano, pero éste intentó tranquilizarlo, pues le gritaba que tenía un plan que garantizaba su paz siempre y cuando Atrasis y su esposa sobrevivan. Después de tanto forcejeo entre los grandes dioses, Enki logró convencer a su hermano, y así empezaron a planear la estrategia que marcaba un nuevo comienzo de la humanidad. Así, entre todos los dioses dictaron que Atrasis y su esposa serían los padres del nuevo advenimiento de la humanidad, pues demostraron ser personas puras y nobles, por lo que los dioses le brindaron la inmortalidad a Atrasis junto a su esposa, por ser los únicos sobrevivientes. Enlil por su parte, de inmediato pensó en la manera en la que los hombres no se multipliquen como la última vez, pues deseaba tener paz, y esta vez se aseguraría de que la humanidad esté controlada. Así que dictó que un tercio de las mujeres y hombres descendientes sean estériles, para que así los rezagados continúen sirviendo a los dioses por toda la eternidad. Un nuevo comienzo se había marcado en la creación, pero esta vez los dioses se asegurarían de que los humanos no generen tantos conflictos que perturben su tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.